Seccional de investigación del departamento del Cesar en apoyo con el batallón BIRIC número 14 en el corregimiento de Besotes del municipio de La Gloria Cesar en desarrollo de diligencia de allanamiento y registro se materializó la desarticulación del grupo de delincuencia común organizado denominado los San Juaneros de Besotes los cuales se dedicaban a la comercialización de estupefacientes en su residencia y en las vías públicas del casco urbano Estos operativos se lograron en el corregimiento Besotes, municipio de La Gloria donde se logra la captura de Wilmar Guerrero Tarazona de 37 años de edad a quien se le incautó 79 gramos de marihuana Gustavo San Juan Vega de 47 y Giancarlo San Juan Arenis de 26 a quien se les incautó un peso neto de 38 gramos de marihuana y Ricardo Alberto San Juan de 23 a quien se le incautó un peso de 39 gramos de base de coca por lo anterior se les hacen saber sus derechos como detenidos y posteriormente son conducidos hasta las instalaciones de la autoridad competente donde deberá responder por los delitos de tráfico, fabricación y porte de estupefacientes La desarticulación del grupo delincuencial común organizado Los San Juaneros que se dedicaban al delito de tráfico, fabricación y porte de estupefacientes en el municipio de Aguachica y mediante labores de investigación judicial la seccional de investigación criminal Sijín en coordinación con el batallón número 14 de nuestro ejército se hacen las coordinaciones y mediante diligencia de allanamiento se da captura de cuatro personas por el delito de de tráfico y porte de estupefacientes Tenemos 10 novillas esperando por ti solo debes de registrarte en nuestro plan de beneficios Supergiros en cualquiera de nuestros puntos de ventas haciendo tus recargas de best plays y chances con tu número de células ¿Qué esperas para participar?